Acá me están diciendo que es una realidad El 77% dice que es realidad Fíjense, un gran porcentaje que esto es una realidad Algunos o muchos de ustedes no están cobrando un diferencial por los mapas que están entregando a sus productores Mientras que el 23% evidentemente ya ha comenzado a trabajar en eso Eso es lo que nosotros vimos a lo largo del año y a lo largo del país En toda la región es difícil ver el valor ese y poder cobrar un servicio diferencial Lo que hacemos día a día en la entrada al lote y Claudio por ahí también lo puede decir después es asegurarnos de varios parámetros y varios puntos a tener en cuenta que nos puedan nuevamente brindar datos de calidad que sean confiables y sobre todo en tiempo y forma Desde regulaciones, calibraciones de componentes y sensores que hoy día las cosechadoras traen y que se van complejizando pero de buena manera, porque nos ayudan a tener datos de calidad y hasta lo que es capacitaciones y bueno, en general todos aquellos aspectos que nos aseguren una buena calidad de mapeo La razón principal por la que nosotros usamos el pago diferencial es poder sacar del mapeo que hace el contratista muy buena información para poder tener un historial de productividad en nuestros lotes Hoy por hoy, teniendo el soporte que tenemos creo que es importantísimo aprovecharlo, está en nuestras manos poder convertir todos esos datos en información que realmente es muy importante para nosotros y para nuestra producción, está muy claro que el progreso en este tipo lo que nos da es muchas mejoras en los rindes y obviamente una mejora económica Es una responsabilidad nuestra, los mapas son para nosotros ellos usan su parte, la parte de servicio, más mecánico o de mantenimiento y nosotros más la parte técnica y nos interesaba más a nosotros que a ellos Con ese envión le empezó a interesar también bastante a ellos y bueno, nos alineamos y bueno, el servicio, el Canon anual lo pagamos nosotros nos hacemos cargo, nos dieron el empujón y la capacitación y las ganas para meternos en esto y seguir todo el tiempo mejorando, tenemos mucho que aprender y todo el tiempo desafiando cosas y probando de a poco pero pasitos más seguros y se empieza a sentir en ese camino que la tecnología sí es un diferencial y que vimos que aporta por sí sola algunos dólares por hectárea ya con solo usarla, entonces creo que estamos empezando a transitar los primeros años de lo que fue ese viejo piloto automático que hoy el 80% utiliza así que entiendo que este es el camino y si bien hoy es una realidad entiendo que hay que dar vuelta y que esto se vuelve un mito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!